Hola, hola Vamos a hacer una linda canción para Jessica Una amiga que perdió la madre hace muy poco Dime que para ella Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también le extraño Que toditos los días iba de mil recuerdos Dile que extraño sus abrazos Su clara mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa Encuentro vacía sin ir allá adentro ¡Felzal! Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Te pido perdón por los errores cometidos Encuentro vacía sin ir allá adentro Ahora que ya no estás Ya me va a ser igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Dile a día Estrellita mía Dile que quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre Dile que la quiero Dile que también le extraño Que toditos los días iba de mil recuerdos Dile que extraño sus abrazos Su bien la mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa Te encuentro vacía sin ir allá adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada a ser igual Yo te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Día a día